Antes de que me olvide, siganme en Instagram por favor, pastiguenme en BajaFly, eso, adelante video Hola, ¿sabes qué? Estoy super detenado, necesito hacer una batalla de rap contigo, yeh, te desafío ahora ya, 1 vs 1, al toque, 1, 2, 3, TIEMPO, dale Batalla de rap, un momento, por favor Espera señor, la batalla de rap es que es así Ya Te voy a enseñar lo que es rap del barrio Lo que sale del estilo se acaba del vecindario La verdad no puedes, aquí yo me corono el campeón Solo puedes conmigo, yo cambio la situación Ya, te toca la mía, escúchame la mía Si Estamos aquí improvisando, todos con, estamos aquí improvisando todo el año Tú llamas, yo tengo las manos en el ano Solo estamos cantando, yo freestyleando, 007, el que más está escuchando Y tú, tú, ¿qué eres tú? Dime A vuestra vez el mar se puede buscar libre A lo que sea, el tiempo solo deja estar conmigo Tengo el tiempo solo sea No sé, 3, 3 días más Hasta luego La batalla de rap Ya, ya, ya Calma, deja subirte Ya, aquí voy empezando Voy rapeando al 07 Yo voy estando llamando Esta mina me contesta No sabe qué decir y aún así La dejo sin vivir Yo, yo, yo Dale, empieza ¿Qué dice la otra? Bueno, bueno, aquí estamos Música mezclamos, baseball jugamos Y también grafiteamos Hasta boxeamos Algunas veces hemos caído Otras veces nos han partido el corazón Hombres maliciosos que sepulones Aprovechados de los artigos Pero el mundo existe Bueno, eso fue Gracias Ya, que vaya lindo ¿En qué nos puedo ayudar? Buenas noches Hola, buenas, sabe que la vengo a desesperar una batalla de rap Batalla de rap, un momento, por favor Bueno Música Estamos verificando la información Un momento, leño Ok ¿Quién tiene que verificar esta weona? Jajaja Una p****** de letra jajaja ¿Qué digo bueno? ¿Aló? ¿Aló? Sí señor, estamos verificando la letra ¿Un momento? Jajaja Ok ¿Me escuchó, güey? Jajaja Un otro culiao trabaja ahí en 007 Grajo, lo espera señor Está indicando el siguiente rima Ya, acerca el teléfono Ahora mismo ha habido un problemón y todos lo habéis visto con vuestra visión Seguro que ha habido un apagón Esa ha sido el gobierno quitándonos la libertad de expresión Ya, ¿voy yo? Sí, señor Ya, tiene que decir 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Aquí viene el tulón metiéndote en su pón Y estamos en 007 rapeando en un día feriado No importa nada, pero seguimos trabajando Usted es de Perú, yo soy de Chile Y no importa la weá Estoy rapeando igual Estoy en live El Ministerio S.L. vaya a visitar Ajá Voy a volver a llamar Y voy a seguir weando hasta que me venga a cansar ¿Debuto? Sí, señor Gracias por llamar Hasta luego No era la misma, ¿cierto, weá? Llave del número que pase, weá Eh Oh 007 ¿Creen que nos puede ayudar? Buenas noches G, G, G Hola, hola Estoy detonado Quiero una batalla de rap Es la misma, weá No sé hacer eso No, pero no importa, dale Dale Bueno, dale, empieza ¿Es la misma? Es la misma, weá Espéreme, espéreme Me dejé de preparar por lo mismo Ya Chita, boli Yo tengo el beatbox Ajá 007 en el microfón Se está programando con una base Por favor, un momento ¿Está preparando? La misma, weá ¿Este conoce la teoría más? Vamos, vamos ¿Aló? ¿Emole? Señor, sí Espéreme, por favor Ajá Improvise, improvise, improvise Improvise ¿Va buscando la base? Por favor, espéreme Estoy pensando No me desconcentre Un momento, por favor No, no, no Te cago Dale, dale Dale, dale Eh, oh, eh, oh Ah, todo el sol ahí Eh, eh, oh Ya A ver Apúrate que la weá Sale cara Vamos Ya Dale, dale, dale La voy a leer Ok, no, no importa Dice Tu cara me pone enfermo Yo soy de sangre caliente Como el agua de un termo Pero tu piel es blanca Como la de la novia del cadáver Eres hijo de Tim Burton Aguardado bajo la... Vamos Q Buena, buena, dale Ya, responde, responde Ya, ya Ya, ya 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 Pero me podés hacer la cuenta regresiva 3, 2, 1 Así ¿No? 3, 2, 1 Ya aquí estamos freestyleando Estoy rapeando No me importa porque yo estoy cantando 0, 0, 7 te la está tirando Pero no venga a tirar porque yo sigo Soy mejor tirando Y Gracias por escuchar Eh Oh Eh Jajajaja Jajajaja Ah Eh 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 Claro, el público, el público Ahora Hasta luego Eh Eh Oh Salud Salud ¿Pero si dicen que nos puede ayudar en esta noche? Es la misma Jajajajaja No trabajan ahí maíz, ¿really? ¿Esto es el que gana? 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 ¿Esto es el que te puede dar buenas noches? Hola, buenas. Sabes que yo vengo a desafiar una batalla de rap A improvisar ¿Una batalla de rap? Pero no se rapear, señor Da lo mismo. Al toque. Uno versus uno En la jungla, eh Como salga. Improvisar, improvisar, vamos Improvisando ¿Se atreve? Oye ¿Se atreve? Oye Aló ¿No? ¿Por qué me pasa esta huella a mí? ¿Por qué me pasa esta huella a mí? ¿Por qué me pasa esta huella a mí? ¿Por la locura que necesita la campana para la iglesia? ¿Me llamas a Wackler, weón? Aló Aló, buena bastarda, ¿cómo estáis? ¿Quién habla? Me equivoqué por la... ¡Sí! Era una señora Era la bastarda, weón Yo sabía que me había equivocado en el número, weón Si no era, no era la bastarda Aló, bastardo conchetumare, ¿cómo estáis? ¿Qué guay te pasa, salpado conchetumare? Dame el nombre, dame el número Aló, calmó Aló Aló ¿Qué guay? Oye, ¿quién me di? No sé, el Roberto, ¿por qué? ¿Qué Roberto? El que te lo puso en el huerto ¿Qué pasó? ¿Qué me di? ¿El Roberto? Oye, culio pesado ¿Qué me di? Oye, ¿pero tú qué me di? Pero ¿alguien busca ahí, por ti? Al Roberto No, culio pesado No, no, no ¿Mío? No, no, busco al Roberto ¿Alguien busca ahí, por ti? Busco al Carlos Ya, ¿por qué? ¿De verdad? Me es chistoso, culio ¿Qué me di? A ver, ¿qué guay conchetumare no te detoniste? Lleva a tu casa, culio ¿Pero qué me di? Ando de tona, hoy día conchetumare No me da güey ¿Qué me di? El Roberto Ay, te voy a seguir con la güey Puta güey Te estoy diciendo que me llamo Roberto No me puedo llamar Roberto por la chucha Va a ser un be chistoso, culio Sí, pues Juan, soy chistoso Me pagan por esta güey Si les gustó el video Les pido que por favor Compartan con sus amigos Su primo, su gato, su vecino Y también suscribirte Suscribirte Dejar tu like Tu comentario Agradece Y también agradecer a nuestros Auspiciadores nuevos A Erick Cararraja Así como suena Listo Ya Me voy Me voy Chao Chao Si, si son para ti Para mí eres como un dulce de mente Nena Que nunca dejaré de cambiar mi amor Luis Si ven a bailar